Música Buenas, la reflexión llegó desde Cuba por Arelis García La reflexión de hoy Los tres filtros Sócrates es conocido por la comunidad por una persona muy sabia y además dado a ayudar a los demás Un día se acerca un joven Sócrates, tengo que decirle algo, dígame Es algo que dicen de su amigo, que el amigo suyo dijo de usted Ok, pero antes de que me digas algo Quiero pasarte por un examen de tres filtros ¿Tres filtros? ¿Y qué es eso? Vas a entender ahora Primer filtro Lo que tú dices que me vas a decir ¿Es algo cierto? ¿Estás seguro de que es verdad lo que me vas a decir? Mmm, no, no estoy seguro Lo escuché que lo dijo alguien ¿Ves? Estás mal en el primer filtro Segundo filtro Lo que tú me vas a decir ¿Es algo bueno para mí? No, señor, al contrario ¿Es algo malo para usted? No, 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 no Tercer filtro ¿Lo que me vas a decir? ¿Es algo útil para mí? No, no Sócrates No es algo útil para ti Pues mira Detente ahí No me digas nada No me interesa Primero, porque tú no sabes si es verdad Segundo, no es algo bueno para mí Y tercero Oye No es nada útil para mí No me interesa saber cosas y chismes de los demás Así que mejor Bye bye Recuerda siempre No estar chismeando hablando mal de los demás Hablando algo que escuchaste Y no sabes si es verdad Siempre vive tu vida sin hablar de los demás Vas a sufrir tú Mientras el otro va a seguir su vida feliz y normal Hasta aquí esta reflexión Sigan disfrutando de nuestro programa Ahorita te digo ¡Suscríbete! 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 Gracias.